Pide un aplauso para el látigo boliviano que abusó la bácula, 57 kilos, fuerte aplauso para hacer vivir con todos los dos. Con un rico, con un récord de 5-2, y ahora con un récord de 2-2, pide un fuerte aplauso para mi amigo, el hombre que está en la esquina roja de Argentina, que abusó la bácula, 57 kilos, exacto, fuerte aplauso para el látigo boliviano. Ya presentamos a los peleadores, esto está por empezar, va a haber guerra. Se cierra la jaula, arranca el primer round. Pasa el cartel anunciando el primer round, los peleadores en el centro del ring. El boliviano. Pero tallas muy parecidas. Chocan guantes. Comienza el primer round. Comienza el primer round de la velada. Nacho parado el zurdo, derecho el boliviano. ¿Habrá trabajado Jermais con un zurdo? Viste que no es fácil. Empiezan a intercambiar golpes. Empieza a tomar el dominio de a poco Nacho del centro de la jaula. Buen jab por parte del boliviano. Empieza a dominar Nacho. Buena rodilla de Sermar, guarda, eh. Responde pateando Nachito. Se lo ve concentrado al látigo, eh. Se lo ve concentrado. Buena mano de Nachito la sintió. Buena mano que sintió el boliviano. Vuelve a sacar la mano. Pero responde bien, eh. Buen derribo de Nacho. Muy buen derribo. Quedó por encima. Perfectamente defendido. Los golpes del látigo quedan duros. Empieza a buscar. Se lo resolvió muy bien. Ahí va a meter un gancho para quedar por encima. No llegó. Lleva para adelante. Va contra la reja. Una topadora de Nachito. Bien. Muy bien. Espero que no degaste mucho la energía porque son tres rounds de cinco minutos, ya. Exactamente. Eso estaba pensando, Luquita. Vuelve a levantar. Buena transición del látigo. Quedó por arriba ahora. Quedó por encima. El látigo. Te digo que pensábamos en dos peleadores fuertes de pie, pero están mostrando cosas interesantes en el suelo también. Está en la guardia cerrada, Nacho. Y de acción el árbitro. Y de acción. Nacho tiene que empezar a levantarse o empezar a buscar algo de abajo de la guardia. Ahí el látigo quiere buscar, empezar a pasar a buscar la guardia. Que cachó el triángulo, Nacho. Busca el triángulo, Nacho. Guarda, eh. Él lo está buscando cerrar. Tiene que pasar el brazo. Dijimos que tiene buena transición el Nachito de suelo también. Tiene que buscar pasar el brazo de derecho. ¿Qué necesita el Nachito? Busca para el uplock y ahí empieza a pasar la guardia para quedar por atrás de la espalda. Salió bien el látigo de la posición. Estaba comprometido. Está fuerte, fuerte el látigo. Piga con la rodilla. En el cuerpo. Y se levantan los dos. Queda por atrás, Nacho. Buena transición por parte de los dos. Buen derribo de Nacho. Con buen derribo al piso. Pero defiende bien el látigo. Defiende bien. Pero suma punto Nacho. Llevando con ese derribo al suelo. Ahora tendría que quedarse en esa posición para poder sumar más puntos. Es una buena posición para quedar montado. Quedó montado y ahí empieza el agarrampado. Empieza a buscar. Tomó los ganchos. Tomó la espalda. Y empieza a pegar. Sigue pegando por encima. Tiene que buscar plancharlo. Seguir pegando por ahí. Está en una muy buena posición, Nacho. En una buena posición. Y ahora creo que busca la finalización. No tiene que perder esa posición. Tiene que seguir. Tiene que cerrar el raúl en esa posición. Se le vuelve a escapar. Ahí está buscando salir. Tiene que abrir uno de los ganchos para sacar el gancho de él de la pierna. Ahí volvió a quedar montado. Para pegar. Bien. Buena posición. Bien Fernández manteniendo la posición. Porque eso le suma tiempo de retención. Que es tiempo de ganancia. Y además la posibilidad de pegar y finalizar. Volvió a intentar. Y queda montado de nuevo, Nacho. Muy bien Fernández. Sigue buscando Gran Ampau por encima. Buena pasada de los 100 kilos. Buena transición para los 100. Excelentes transiciones en este momento de Nachito Fernández. Sigue por encima. Muy buena mano. ¡Eh! Lo va a buscar, lo va a buscar. La subió el látigo. El látigo. Sigue buscando el derribo ahora al take down. Muy buena mano de Nachito. Espectacular. Está muy sentido el látigo. Para abajo. Está sentido. Y esto se puede terminar. Esto se puede terminar en cualquier momento. Muy atento el árbitro porque esto se puede terminar acá, señores. Sigue pegando por encima. Excelente posición de Nachito para pegar. Está sentido el látigo. Está sentido. Después una tremenda mano de pie. 10 segundos. Queda para cerrar el primer round. ¿La alcanzará? Va a buscar. Va por la finalización. Sigue pegando. Excelente primer round. Impresionante primer round. Impresionante. Ojo, por parte de los dos. Pero lo cierra muy bien Nachito Fernández. Muy bien Nacho con esa mano de zurda. Por parte de Nacho Fernández. Espectacular. Mano recta. O goleada por encima. Hay que ver cómo asimila Germay. El látigo coronado. El castigo que recibió en este primer round. Porque tiene que salir al segundo. Si tiene resto, la pelea puede seguir pareja. Se lo ve bastante exhausto. En el primer round. Al látigo. Mucho tiempo defendiendo. Recibió manos muy fuertes por parte de Nachito. Va a tener una tarea muy difícil. El rincón. De Germay coronado. Para asesorarlo como corresponde. Para ver qué salimos a hacer ahora. ¿Cuánto resto le quedará? Espectacular asalto. Vi por león recién. La verdad. Es que vimos. Manos muy buenas. De parte de Nachito. Y unas transiciones. Que a mí me llamaron la atención. Porque por mucho tiempo no perdió las posiciones. Pegó. Dominó. Intentó finalizar. Muy completo el trabajo de Nachito. Me gustó. Se viene el segundo round. Vamos a ver qué promete el segundo round. Promete mucho. Salen. Se saludan. Van a intercambiar. Patea el boliviano. Busca el cruzado. Buscó el bid el Nacho de nuevo. Buen bid el por parte del Nacho de nuevo. Ambos muy bien pateando en este segundo round. También hizo un grande gaste Nachito Fernández en el primer round. Hay que ver cómo está para el segundo también. Vamos a ver cómo. Yo creo que está buscando su mano de poder. Un solo golpe conectado bien. Como que se están tomando un tiempo para descansar ambos. Y poder volver a explotar. No saben dónde tiene la clave Nacho Fernández para conectar de nuevo esa mano. No tiene que descuidarse porque el látigo es un buen oponente. Es un buen rival. Tiene buenas técnicas. Ahí lo vimos en un golpe cruzado. Si lo deja recuperarse demasiado, le va a resultar difícil. Si es verdad que el látigo tiene salida a remontar el primer round que terminó perdiendo. Buena mano al cuerpo. Buena mano al cuerpo. Sigue dominando el centro del octágono Nacho en el segundo round. No llegó con ese intercambio el látigo. Se los ve menos sólidos que en el primer round. Un poquito más lentos. Es normal después del tremendo desgaste que hicieron en el primer round. Pero creo que en cualquier momento se puede encender la mecha. En cualquier momento se puede encender la pólvora a Luquitas. Dice Nacionquina que tiene que fitear más. Tiene que salir más a los costados. Le dice Nacho. Para llegar mejor con esa mano de poder. Que no quede muy frontal. Vuelve a sacar. Vuelve a sacar los dos buen cruces de manos. Muy buen cross de izquierda por parte de Nacho. La volvió a sentir el látigo. No tuvo continuidad pero fue una muy buena mano. Faltan combinaciones me parece, ¿no? Como para poder volver a encontrar otra vez esa mano. Faltan combinaciones. Hay como muchos golpes aislados. Que el otro se equivoque para conectar la mano. Buena mano a la panza. Muy buena mano a la panza. Le dice que le dé más. Le dice que le pegue, que no le dolió. Eso es como un factor psicológico. Acá no pasa nada. Acá no pasó nada. No me dolió. Una muy buena pelea. Buena patada por parte de Nacho. La verdad que muy fuerte se siente. La sentimos desde acá. Eso es lo que le hace falta. Algunas combinaciones más. Cambiar los niveles. Cambiar los niveles de energía. Muy buena logo interna por parte de Nacho. Lindo. Se quedó un poquito el combate en este momento. Hicieron mucho desgaste. Quedó. Está un poco cortado Nacho en la parte de la ceja. Lea si te fijas la parte derecha de la ceja. Tiene un corte. No sé si fue con el cruzado de izquierda por parte del látigo. Creo que llegó esa mano, ¿verdad? Llegó esa mano. Pero no le estaría haciendo nada en este momento. Así que no lo complica nada. Vuelve a sacar la mano bolgada. Esa es la mano que está operando Nachito. Me parece que le falta un poquito de continuidad. Otra vez volvió a sacar el cruzado. Otra vez. Tiene que tener cuidado con ese cruzado de izquierda que saca por parte del látigo. Cuando se acerca Nacho con la mano. Vemos un poquito más de sangre en el ojo de Nacho. Esperemos que ese corte no se abra más. Ahí va, un poquito de continuidad le hace la diferencia. Buena, mano izquierda y está noqueado. Esa era la mano que estábamos esperando. Espectacular segundo round con parte de Nacho. Ahí estaba la llave de la victoria. Muy buena. Lo vemos a Germain como que... Espectacular. Lo vemos a Germain, pobre que no sabe ni dónde está. Alguien que le avise. Porque la verdad que fue una mano tremenda. Y después una combinación de golpes sucesivos. No fue solo una mano. Fueron varios. Excelente. La verdad que excelente. Decí que el árbitro estaba cerca y la pudo parar a tiempo. Decí que la pudo parar a tiempo. No siguió el castigo porque la verdad fue bastante intenso. Espectacular nocau del argentino. La llave estaba en esa mano. Eso lo sabíamos. Pero estuvo bueno la continuación de vuelto. Es lo que veníamos hablando. Faltaba un poquito de continuidad. Donde metió la primera, la segunda y después pasó a cobrar el cheque, señores. Espectacular. Espectacular. Muy bien, Nachito. Está con mucha hinchada Mar del Plata. Mirá, mirá cómo se escucha, Luquita, es esto. Es tremendo. Tremendo. Y a Germain lo tienen que acompañar porque todavía está sentido. Todavía sigue sentido. Esperemos que se haya recuperado. Sí, se recuperó. Muy bien. Un saludo profesional entre los luchadores. Entonces, como siempre decimos, las cosas quedan afuera del ring. ¡Vamos al focio del combate! ¡Ganador por roca en el segundo round de Argentina! ¡Incasio Nachito! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Tremendo! ¡Tremenda victoria! Y bueno, se nos va la primera pelea internacional de la noche. Y quedó en casa, Luquita. Quedó para Argentina. Muy bien. Tengo ganas de más, Leatro. Tengo ganas, muchas ganas de más. Y va a haber más, Luquita, porque viene también una segunda pelea prometedora. Hoy tenemos una velada espectacular en este Five House número 6. Donde en la estelar tenemos nada más y nada menos que dos invictos.